Bella ciudad de dos hijos, de los hermanos bosqueños. Del año 1895, este pueblo fue elevado de Villa Ciudad. Hoy en día, presenta un nuevo rostro para las generaciones. Arriba, bueno, aquí voy. Una de las actividades que se han desarrollado es el carnaval titulado Esperanzas Victoriosas. El día central es el 4 de marzo, donde las familias se disponen a participar del acto, haciéndoles reconocimiento a hijos de electos, distinción al mérito y maestros de generaciones. Para mí es un compromiso que tengo más con el pueblo de Huaco, para servirle al pueblo y ayudarle al que se le pueda ayudar. Muy alegre, muy contento hoy aquí en Huaco. Nunca pensé llegar hasta aquí, pero gracias a Dios lo estoy logrando y seguiré adelante. Desde aquí, a donde vayamos, en cualquier rincón del mundo, vamos a comprometernos siempre a ser mejores ciudadanos y por supuesto, representar nuestro pueblo en alto. Y donde vayamos, siempre vamos a decir que Huaco se va y también se vuelve. Para culminar, se presentó una gala del Coro Municipal, integrado por diferentes centros educativos de este municipio. Canciones verdades hermosas que podamos nosotros aquí compartir, deleitarnos de todo ese talento que tenemos en nuestro municipio y que gracias a Dios, nuestro comandante Daniel Ortega, ha venido impulsando desde los centros escolares, la cultura y el talento y el deporte, además de la buena enseñanza a través de una educación gratuita. Cabe mencionar que este 126 aniversario de la Ciudad Dos Pisos fue dedicado al personal de salud que lucha en la batalla contra el COVID-19. Desde Huaco, Alexander Acevedo, TV Noticias. Y esto es mi Huaco.